Esta semana estaba preparando un vídeo sobre un MMO de My Little Pony, pero surgió un imprevisto Diablo Immortal Un juego de Diablo gratis, habrá que probarlo Diablo Immortal Listo para la acción Ya hace unos añitos de aquella presentación, el que no se acuerde, Blizzard anunció un Diablo solo para móviles Y alguien preguntó Y la respuesta fue bastante clara A lo que ellos tuvieron la genial idea de responder Y las acciones de Blizzard hicieron Diablo Immortal Es divertido ver como las empresas cuando quieren vender juegos de móvil Utilizan fotos como esta Pero sinceramente nadie se cree esto Ni esto Ni mucho menos esto Seguro que este tío está viendo un vídeo de esos En el que la chica se queda atrapada en una lavadora Y entre todos los abucheos surgió un héroe sin capa ni pelo Pero estate tranquila Blizzard Porque por mucho que YouTube oculte los dislikes Jamás olvidaremos el trailer de presentación Y por cierto Regresar los dislikes de YouTube Es una extensión de Chrome De nada Y no, no es una promo Al fin y al cabo La decisión de hacer este juego no fue de Blizzard Sino de Activision Lo mismo es otro juego de estos falsos de móvil Aunque siendo NetEasy La empresa gigante china La que está detrás de este juego Intentarán exprimir al usuario todo lo que puedan Resulta que después de todo lo han sacado para PC Venga, pongamos el juego y veamos de que va Antes que nada, un anuncio Si, eso es lo que pone Ya sé que está en beta Lo primero que choca es que realmente es un juego de móvil Al que le han hecho un port para ordenador Lo cual hace que todo se vea como si estuvieras pegado a la pantalla Tampoco se le puede cambiar la resolución Te creas tu personaje y tienes lo mítico El bárbaro La bárbara Barbra Streisand La maga ¿Qué os voy a contar? Si ya sabéis cuáles son todas las clases Lo que sí que me gusta es que el personaje se puede personalizar Mientras se le quema el pelo Estoy deseando ponerle un casco para no verle la cara Me quedo con el nigromante Siempre es el mejor Soy consciente de que ahora mismo el juego está en beta Pero vamos a meternos un poco con él Mira que gráficos más bugueados Y mira esos también Echemos un vistazo a la tienda 800% valor extra O sea, o sea, o sea Eres consciente de que estás perdiendo pasta al no comprarlo No manipulamos a nuestros clientes También tiene un pase de batalla Que si pagas tropecientos dólares Estás OP desde el minuto uno El juego en sí no está mal Pues es eso Un diablo De móvil Matas unos bichos Haces unas dungeons Te enfrentas a unos bosses legendarios Que te harán sentir el puto amo No pueden faltar los clásicos elementos para que sea un diablo Ya sea el portal O The Carcain Y espero por su bien Que tenga nivel de vacas Pero al final Le pasa lo mismo que a todos los juegos de móvil Hemos introducido la idea del micropago con dinero Dinero, 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 dinero Y si quieres avanzar Tendrás que gastar mucho Dinero, dinero, dinero Invertirle mucho tiempo O si no Esperar al Diablo 4 Pero sinceramente Para jugarlo en PC Preferiría jugar al Furry Love O My Little Pony MMO Diablo para móvil ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Los juegos freemium están de moda Y es una diversión inofensiva Sí, sí, por favor Quiero salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!